Tiresias, nacido en Tebas, era hijo del pastor Éveres y de la ninfa Cariclo, una de las compañeras preferidas de la diosa Atenea. Asimismo, se sabe que fue padre de Manto y Dafne. Cuenta la leyenda que, un día en el que Atenea y Cariclo estaban bañándose desnudas en la fuente Hipócrene, en el monte Helicón, Tiresias, quien se encontraba cazando muy cerca de allí, vio involuntariamente el virginal cuerpo de la diosa Atenea, quien al percatarse que alguien contemplaba su desnudez, se encolerizó y dejó sin luz los ojos que la observaban. Cariclo, angustiada, suplicó a la diosa Atenea que le regresara la vista a su hijo, pero como la deidad ya no podía revertir el castigo, lo recompensó con la facultad de predecir el futuro y comprender el lenguaje de las aves, además de obsequiarle un bastón mágico que le permitía caminar como si no estuviera ciego. Asimismo, le concedió una larga vida, a cuyo término podría conservar sus dones de profeta en el inframundo. Según otra versión del mito, relativo a su ceguera, se dice que mientras Tiresias caminaba un día por el monte Sileno, vio a dos serpientes copulando y las golpeó con su bastón para separarlas, matando a la hembra, tras lo cual se convirtió en mujer como consecuencia del castigo que le impuso la diosa Hera en su carácter de protectora del sexo femenino. Se dice que durante los siete años que duró su transformación, Tiresias se casó y dio a luz a su hija Manto, aunque hay quienes argumentan que jamás estuvo casada siendo mujer, sino que se dedicó a la prostitución. Siete años más tarde, Tiresias volvió a encontrar en el mismo sendero a dos serpientes copulando, solo que ahora fue mutado de mujer a hombre, ya que al separarlas golpeó brutalmente al macho. Así las cosas, refiere el mito que en cierta ocasión, Zeus y su esposa Hera discutían sobre quién disfrutaba más durante el acto sexual. Hera aseguraba que el hombre, y Zeus que la mujer. Como no se ponían de acuerdo, decidieron acudir a Tiresias, quien ya había tenido los dos sexos. Cuando los dioses cuestionaron a Tiresias, éste respondió que en escala de uno a diez, la mujer disfrutaba como nueve, y el hombre tan solo como uno. Hecho que enfureció a Hera, quien lo castigó causándole la ceguera. Cuenta la leyenda que, en compensación por el castigo recibido, Zeus le otorgó a Tiresias el don de la profecía y el privilegio de una larga vida, ya que vivió durante más de doscientos años. Asimismo, se dice que Tiresias murió tras abandonar la ciudad de Tebas, después de beber el agua fría de la fuente Telfusa.